Hola amigos, les doy la más cordial bienvenida a una edición más del Podcast X Radio, su podcast para informarle de todo lo que acontece en la seguridad social de Guatemala y hoy vamos a conversar sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama y para esto nos acompaña la doctora Mónica Rodríguez, jefe de la sección de higiene materno-infantil del Departamento de Medicina Preventiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, Carla. Gracias por la invitación y por este espacio. Es un verdadero honor tenerla nuevamente acá en los micrófonos de X Radio para conocer más sobre la información que usted conoce, doctora. Es muy importante hablar sobre este tema del cáncer de mama. ¿Cómo es que surge? Abordemos desde la historia. Es una parte, ¿verdad? Conozcamos cómo fue descubierto el cáncer de mama. Bueno, llama la atención que el cáncer de mama específicamente hay anotaciones desde el tiempo de los egipcios, ¿verdad? En donde ya hay manuscritos, en donde se ha encontrado evidencia que ya se describen estos tumores en la mama e incluso datos que nos hacen pensar que se hacían resecciones en ese momento, ¿verdad? O sea, es bastante antiguo, no es algo reciente y conforme pues han pasado los años pues así ha ido evolucionando, pero fue más o menos hace dos siglos que ya se comienza a identificar ya como tal, como algo maligno, ¿verdad? Ya se le da el término de cáncer y bueno, pues ha ido avanzando en cuanto al diagnóstico y el manejo. Para conocer un poquito más de lo que estamos platicando, ¿qué es un cáncer? Bueno, un cáncer es un crecimiento de células anormales en algún lugar del cuerpo, ¿verdad? Regularmente pues son malignas, ¿verdad? El cáncer se relaciona con malignidad, pero recordemos que los tumores no solamente o el crecimiento anormal no solamente puede ser maligno, a veces puede ser benigno, ¿verdad? Pero cáncer específicamente ya se refiere a que son células anormales. ¿Y cuáles podrían ser las causas? ¿Esto es hereditario o por qué se da? Bueno, hay diferentes, es multifactorial, ¿sí? Comencemos con los estilos de vida, ¿sí? Actualmente llevamos una vida bastante agitada, llena de estrés, ¿sí? Sedentaria. Sedentaria, con malos hábitos en la alimentación. Está identificado que el consumo de alimentos procesados o con muchas grasas o con mucha azúcar, harinas refinadas, todo esto tiene una incidencia en la predisposición de poder uno padecer en algún momento cáncer, la falta de actividad, el consumo de tabaco, de alcohol y pues algunas otras causas, sí, están relacionadas a factores hereditarios, definitivamente. Esto es algo bien interesante porque la verdad que el cáncer de mama pues afecta en su mayoría a las mujeres, pero los hombres también están en riesgo de padecerlo. Sí, definitivamente. Siempre los mensajes van dirigidos cáncer de mama, mujer, pero no, esta es una patología que puede también afectar a hombres, aunque es en un menor porcentaje, pero sí pueden presentarlo. ¿Cuáles serían los síntomas que pueden indicarnos que podríamos tener cáncer de mama? Bueno, es importante tanto hombres como mujeres el estar evidenciando el aspecto de sus mamas, por ejemplo, que no aparezcan masitas o bultos, que no hayan deformidades, que la piel no se muestre como de naranja o áspera o que haya una salida de algún líquido o secreción en el pezón, ya sea sangre o pus, ¿verdad? Todo esto son situaciones que tienen que hacer, llamar la atención y consultar inmediatamente al médico. Esta es una pregunta que muchas veces se han hecho las madres, ¿verdad? Cuando tienen jovencitos, adolescentes, porque a veces pues se les palpa una chibolita en uno de los pechos. ¿A qué se deberá esto? Esto posiblemente no sea cáncer de mama, pero ¿a qué se debe para, por ejemplo, despejar un poquito la duda de las mamás? A veces que toca operar a los niños por esto, ¿verdad? A los adolescentes más que todo. Bueno, hay que tomar en cuenta que en esa etapa, Carla, en la etapa prepuber sobre todo, comienzan a haber los cambios secundarios propios de esa edad. Entonces, muchas veces sí, las mamás cuando comienzan a ver que hay un agrandamiento de la glándula mamaria como tal, dicen, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Entonces, esta es una alerta y pues siempre es bueno consultar para poder salir de dudas. También, o sea, pueden presentarse pequeños quistes o fibromas, ¿verdad?, en las mamas, pero lo ideal es siempre que se consulte para que, pues, un experto en el tema pueda evaluar y si es necesario realizar algunos métodos diagnósticos para descartar cualquier situación de anormalidad. Exactamente, consultar especialistas, ¿verdad?, en todo momento es la prioridad. ¿Existe algún rango de edad en el que pueda aparecer el cáncer de mama? Sí, se ha identificado que se es más propenso por arriba de los 50 o 60 años. Esas son edades en las que debemos de estar más alertas, aunque eso no quiere decir, o sea, el cáncer puede aparecer en cualquier etapa de la vida, ¿verdad?, pero sí se ha visto que esta población es la más afectada. ¿Por qué es tan importante la detección temprana del cáncer? Bueno, esa es una pregunta muy importante porque aquí no estamos hablando, si es cierto que hay algunas acciones o estrategias para prevención, hay un punto muy importante que es la detección. La detección oportuna va a asegurar que haya un diagnóstico temprano y por ende un buen tratamiento, ¿verdad?, que evite que este cáncer se siga extendiendo. Recordemos que los cánceres, como dijimos al inicio, son formaciones de células anormales que muchas veces no solamente se quedan en el área, en el sitio, sino que tienden muchas veces a migrar a otros órganos de nuestro cuerpo. Y nuestra mamá, pues, tiene muy de cerca todo lo que son los gaglios linfáticos, axilares, ¿verdad? Entonces, tenemos órganos muy importantes como el pulmón, el corazón, ¿verdad?, el hígado. Entonces, lo que queremos es evitar que haya una metástasis hacia esos sitios, es decir, que se migre el cáncer para esos órganos. Exactamente, y es que el cáncer es silencioso, ¿verdad?, y por esto es muy importante detectarlo de forma temprana, como usted bien lo menciona, para evitar que se propague a otros órganos, ¿verdad? Todos son importantes en nuestro cuerpo, pero hay órganos en los que, pues, realmente depende aún más la vida de cada persona. ¿El Seguro Social, desde hace, cuánto viene brindando el servicio con calidez y caridad a todos los pacientes con cáncer? Bueno, desde que se crea la atención en salud, los servicios de atención en salud, esto ha sido parte de los servicios que el Seguro Social ha prestado, ¿verdad? Entonces, a través del programa de salud reproductiva, ¿verdad?, se tiene estrategias dirigidas hacia la prevención y detección oportuna, así como el manejo. Y parte de estas estrategias es, por ejemplo, la campaña que ya se está trabajando actualmente, que si nos pudiera mencionar qué es lo que vamos a hacer como Seguro Social para continuar promoviendo la prevención. Sí, año con año el Seguro Social genera una campaña de concientización hacia la población en general, promocionando algunas medidas para la detección oportuna del cáncer de mama, como lo es la autoevaluación. Eso es muy importante. Se generan, pues, mensajes claves a través de distintos medios, se trabajan materiales educativos que son entregados en las unidades médicas de LICSA, toda la población, porque esto no solamente es un tema que interese a la mujer, interese al hombre, interese a la familia, a la sociedad, ¿verdad? Entonces, bueno, se realizan también actividades educativas, ¿verdad? En algunas ocasiones se han hecho foros, ¿verdad? Entonces, el objetivo durante este mes de octubre es dirigir todas esas estrategias, o sea, concientizar a la población de una detección oportuna, pero sobre todo, y eso lo hacemos de una manera transversal, el poder fomentar estilos de vida saludables, ¿verdad? Exacto. Porque definitivamente, como lo hablábamos anteriormente, todo esto impacta no solamente en la prevención de cáncer, que es una enfermedad degenerativa, al igual como lo es la hipertensión, la diabetes, y que son enfermedades que cada vez estamos viendo más en nuestra población. Exactamente, si bien es cierto, el cáncer, pues, puede ser hereditario, puede tener diversas causas, pero también se puede prevenir en algunos casos y se puede tratar si se detecta de forma temprana para que las personas tengan calidad de vida. Así es. ¿El Seguro Social a cuántos pacientes aproximadamente de cáncer de mamá atiende? Bueno, es variable, Carla, pero en el 2022 estamos hablando que sobrepasan los mil pacientes con diagnósticos de cáncer de mamá. En lo que va del año 2023, llevamos aproximadamente unos 572 pacientes que se les ha hecho diagnóstico y, pues, que se ha iniciado el tratamiento dependiendo de las diferentes fases en las que se les ha diagnosticado. ¿Podríamos mencionar los tratamientos que brinda el Seguro Social a estas pacientes que tienen cáncer de mamá? Bueno, el Seguro Social maneja toda la línea del tratamiento, desde la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, ¿verdad? Y hay otros tratamientos alternativos que, dependiendo del estadio en el que se encuentra o se diagnostique el cáncer, pues, así van a ser brindados. Pero yo vuelvo a recalcar, no solo nos quedamos en el tratamiento, o sea, estamos trabajando en una detección oportuna y en fomentar la prevención a través de los hábitos saludables. Exactamente. Por ejemplo, las mamis, ¿verdad?, que están dando lactancia. ¿Qué tan cierto es que si no, como dice la abuelita, si no te sacas toda la leche, puede hacer que te quede ahí adentro? ¿Cómo es esto? Sí, o sea, sí puede suceder. Puede suceder, pueden obstruirse los conductos que nosotros tenemos en nuestra mamá, ¿verdad? Entonces, de hecho, Carla, qué bueno que tocó este tema porque lactancia materna, que es algo que promueve el seguro social, es una de las prácticas que previene el cáncer de mamá. Entonces, eso sí está demostrado científicamente. Todas aquellas mujeres que amamantan tienen menor riesgo de poder sufrir cáncer de mamá. Qué interesante esto, de verdad. ¿Y por cuánto tiempo debería, es lo recomendable, dar lactancia materna? Bueno, idealmente los primeros dos años de vida, ¿verdad? Pero realmente esta es una decisión del lactante y de la madre. Es en el momento en que se decida dejarla, ¿verdad? Pero sí, idealmente los primeros dos años y de forma exclusiva los primeros seis meses de vida. Excelente, doctora. La verdad que esta información es tan interesante y es tan amplia, ¿verdad? Para continuar hablando de todo esto, podríamos, por ejemplo, doctora, ¿Cómo pueden las personas alimentarse para tener beneficio al momento que tienen cáncer de mamá? Bueno, hay algunos alimentos que se sugieren, ¿verdad? Sobre todo aquellos que son de hojas verdes, verduras, frutas, ¿verdad? Porque son alimentos que son ricos en macronutrientes, en vitaminas, en minerales, ¿verdad? O sea, que muchas veces sabemos que estos son antioxidantes y que estos antioxidantes, pues, inciden en la prevención del cáncer o como parte de una buena alimentación de un paciente que tiene cáncer. O sea, esa recomendación no solamente son para los que tienen cáncer, es también para todos, ¿verdad? Es parte de una dieta saludable. Y, pues, ¿qué evitamos? Porque hablamos de lo que consumimos, pero también debemos evitar, pues, todos los alimentos procesados, ¿sí? Alimentos que tengan mucha azúcar, harinas refinadas, grasas saturadas, ¿verdad? Y muchos se preguntan, ¿qué son las grasas saturadas? Todo lo que es la margarina como tal, ¿verdad? Entonces, esos son alimentos que debemos de evitar. Se dice también que hay alimentos que ayudan a las personas, por ejemplo, cuando se van a hacer quimioterapias. ¿Hay alimentos que ayudan para reducir el dolor? No me atrevería yo a decirle que para reducir el dolor. Es parte de una buena alimentación, el consumo de todo lo que son las coles, el coliflor, el brócoli. Sí, hablan algunos de las propiedades que tiene la guanaba también, ¿verdad? Pero el mensaje va dirigido hacia un buen consumo de frutas, verduras, mantenerse hidratados, ¿verdad? Es lo más importante. Excelente, doctora. De esto y más, vamos a continuar conversando. Luego de esta breve pausa, somos el podcast X-Radio, conociendo sobre la prevención del cáncer de mamá. Por favor, quédense en sintonía porque continuamos en breves minutos. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en el podcast X-Radio. Hoy conversando con la doctora Mónica Rodríguez sobre la importancia de la prevención del cáncer de mamá. Doctora, estábamos conversando sobre los estilos de vida saludable para la prevención del cáncer de mamá. Si pudiéramos, pues, explicar de forma así detallada, ¿qué debemos hacer para poder, de alguna manera, prevenir el cáncer? Bueno, se basan en algunas pautas muy específicas que van dirigidas hacia el fomento de una buena alimentación y que, ¿a qué le llamamos una buena alimentación? Debemos de consumir de todos los grupos alimentarios, carbohidratos, grasas y proteínas para que nuestro cuerpo funcione bien. Pero lo ideal es que sean alimentos de alta calidad. Actualmente, como lo hablábamos anteriormente, ante las carreras del hoy, ¿verdad? Entonces, se prefiere consumir alimentos como frituras o alimentos procesados, ¿sí? Procesados, comida rápida, ¿sí? Hay alimentos que ya vienen envasados y que muchas veces tienen colorantes, tienen muchos azúcares y todos estos son sustancias que favorecen la inflamación en nuestro organismo. Y al estar inflamado nuestro organismo, va a haber liberación de radicales libres y esos radicales libres, pues, se van a transformar en algún momento en este tipo de enfermedades como el cáncer o las otras enfermedades, ¿verdad? Como la diabetes, la hipertensión, etcétera. Entonces, lo que hay que buscar es incluir dentro de nuestros tiempos de comida, que deberían de ser cinco, ¿sí? Sí, deberían de ser cinco, ¿verdad? Porciones más pequeñas. Deben de ser lo que conocemos normalmente, el desayuno, el almuerzo, nuestra cena, pero entre cada comida debe de haber una refacción, ¿sí? Y, pues, ¿qué debemos de incluir en estos tiempos, en los tiempos grandes, por así decirlo? Frutas, es ideal que se consuman al menos cinco porciones entre frutas y verduras al día. Sí, es interesante esto, ¿verdad? Entonces, bastante líquido, tenemos que estar hidratados, ¿sí? Consumir proteínas de alta calidad, el huevo, pescado, el pollo, ¿verdad? Las carnes rojas, pues, hay que consumirlas, pero en menor cantidad, o sea, no es lo de diario, ¿sí? Las leguminosas, los frijoles, las lentejas, ¿verdad? En mayor parte legumbres, ¿verdad? En mayor parte frutas y verduras. Así es. ¿Podría ser? Realmente hay incluso una indicación de cómo debe ser el tamaño del plato, ¿verdad? Entonces, el mayor porcentaje de nuestras porciones deben de ser frutas o verduras u hojas verdes, ¿sí? Tal vez una tercera parte del plato debe de ser de carbohidratos, ¿verdad? O granos. Y pues el resto debe de ser de una proteína de alta calidad. Y en cuanto a bebidas, pues es mejor el agua pura, ¿verdad? Definitivamente. ¿O bebidas naturales? Podemos tomar bebidas naturales, pero no endulzarlas tanto. Recordemos que las frutas ya por sí tienen sus azúcares. Entonces, idealmente es agua pura. Evitar el consumo de gaseosas, de jugos, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros comenzamos a ver el etiquetado de los productos que compramos, nos sorprendemos de la cantidad de azúcar que contiene. En esta campaña que vamos a realizar, ¿de qué fecha? ¿Qué fecha se va a estar realizando? ¿Qué puntos son los que vamos a estar informando? Como usted bien decía, ¿verdad? El Seguro Social promueve la prevención. ¿Qué aspectos son los que vamos a estar realizando? ¿Van a estar realizando evaluaciones? ¿Qué es lo que van a realizar? Bueno, este mes específicamente, que es un mes de concientización hacia la detección oportuna del cáncer de mama, pues a través de todas nuestras unidades médicas, se implementan actividades como son la elaboración de murales, actividades educativas, grupos virtuales en donde se aborda el tema, se tienen consejerías incluso, ¿verdad? Que esas ya son actividades un poco más personales, la distribución de materiales educativos y, bueno, los mensajes que se girarán en diferentes medios de comunicación como parte de la campaña de detección oportuna del cáncer de mama. Es importante decirlo que se fortalece en este mes. Sin embargo, el Seguro Social lo maneja de forma permanente. Todos los meses del año, o sea, son temas que a través del programa de educación en salud, de los comités de promoción y prevención, son temas que se están abordando con nuestros derechos habientes para poder prevenir y detectar. Y algo importante a destacar es que el Seguro Social no solo lo ve acá en la capital, sino que lo ve en todo el país. Así es, a través de los comités de promoción y prevención, que están implementados en todas las unidades médicas del Seguro Social. ¿En qué horarios atienden en las clínicas del Seguro Social para que las personas, verdad, las afiliadas puedan abocarse en caso de detectar alguna de las anomalías que usted mencionó? Bueno, es dependiendo del tipo de unidad, ¿verdad? Pero regularmente de consulta externa hay unidades que trabajan entre 7 y 3 de la tarde u 8 o 4 de la tarde. Entonces, la invitación es que puedan ustedes solicitar esa información. Siempre llamamos a la reflexión de que es importante no acudir al médico únicamente cuando estemos enfermos, sino que una o dos veces al año por un chequeo general. Y pues definitivamente, al nosotros identificar algo anormal, pues definitivamente con mucha más razón. Ahí sí tenemos que consultar inmediatamente, ¿verdad? Pero también es de vital importancia dentro de esos hábitos que platicábamos anteriormente. Exactamente. Es el hecho también de buscar un chequeo general, ¿sí? De una buena hidratación, de ejercitarse diariamente al menos 20 minutos, ¿sí? El dormir de 7 a 8 horas diarias, eso es también importantísimo. Dormir es tan importante porque se renueva todo el organismo, ¿verdad? Así es. Es muy importante todo esto, doctora. Las personas, ¿en qué momento? Usted bien decía, ¿verdad? No esperar a tener síntomas. Eso es muy importante, no esperar a tener síntomas para poder ir a un especialista. Pero, ¿en qué momento la persona debe decir estos síntomas, pues no son normales? Voy a ir al médico también, ¿verdad? Puede ser y no lo dejen al tiempo. Bueno, en el momento en que nosotros identificamos algo que nos llama la atención, hay que consultar, pero hay otro punto acá, Carla, y es el hecho de que hablábamos de que el cáncer de mama es multifactorial. Entonces, hay algunos criterios que a nosotros como personal de salud, como médicos, tenemos que tomar en cuenta para, por ejemplo, a partir de cierta edad, que regularmente es arriba de los 40 años, aunque no haya ningún hallazgo, pero el valorar la recomendación de la realización de mamografías, ¿sí? Y esto, pues, sabemos que idealmente se puede realizar cada año o cada dos años dependiendo de si existen antecedentes hereditarios en la familia. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Porque puede ser que no tengamos síntomas, pero si ya sabemos que después de cierta edad hay cierta propensión a poder sufrir de esta enfermedad, entonces una forma de screening o de tamizar, ¿verdad? De poder detectar oportunamente es a través de las mamografías. Y en pacientes que tienen una alta carga genética de cáncer de mama y están antes de esa edad, entonces hay otros métodos diagnósticos como lo son la ecografía, el ultrasonido mamario o incluso la resonancia magnética. Sí, y esto la verdad que vamos a aprovechar también para generalizarlo, ¿verdad? Porque usted mencionaba que las personas que tienen factores hereditarios, ¿verdad? Con más razón deben realizarse estos exámenes. Por ejemplo, si alguien tiene un papá con cáncer, una mamá con cáncer, ¿a qué edad o al cuánto tiempo debe hacerse estudios aunque no tenga ningún síntoma? Como bien estábamos mencionando, ¿a qué edad? ¿A los 35, a los 40? De los 30 a los 35 años es lo recomendado, ¿verdad? Pero realmente es siempre tener esa conciencia. Si hay una alta carga genética de cáncer de mama en la familia, esa concientización se tiene que hacer desde que son muy pequeños, ¿verdad? A través de la autoevaluación, ¿verdad? No necesariamente un estudio, pero sí existe este método que ya explicamos, ¿verdad? Y que al menos una vez al mes deberían de estarse autoevaluando para poder detectar alguna normalidad tempranamente. Podríamos reiterar entonces todo este servicio que brinda el Seguro Social desde el inicio, ¿verdad? Desde el inicio donde se hacen las evaluaciones, la detección temprana, todo el seguimiento que da el Seguro Social desde el inicio, desde que detecta el cáncer, ¿cuál es el servicio que brinda el Ix para que lo conozcan todas las personas que nos acompañan hoy? Bueno, primero es que estamos comprometidos con el fomentar estilos de vida saludable. Eso es muy importante. Como parte de la detección oportuna también, el poder fortalecer temas de educación en salud para la autoevaluación. También como parte de detección oportuna, los tamizajes que se realizan a través de las mamografías o ultrasonidos mamarios, dependiendo sea el caso, ¿verdad? Y si pues hubiera ahí algún hallazgo o algún diagnóstico, entonces dependiendo de la fase en la que se encuentre, entonces así van a ser los servicios que se brinden de cirugía, quimioterapia, de radioterapia y otras terapias alternativas, que eso es lo que queremos evitar, ¿verdad? Es mejor prevenir y detectar oportunamente para que después no lamentemos. Exacto, doctora. Muchas gracias por toda esta información. Un mensaje final para todas las personas que nos acompañan en cuanto a qué deben esperar del seguro social en cuanto a la atención por cáncer de mambo. Bueno, en general, el instituto está comprometido con la salud de sus derechohabientes y la sociedad guatemalteca en general. Entonces, estamos ofreciendo servicios desde la prevención hasta el diagnóstico y el tratamiento oportuno a manera de poder brindar calidad de vida a nuestra población y tener una mejor Guatemala en general, porque sabemos que si las familias están bien, todo va a estar bien para nuestro país. Exactamente, doctora. Muchas gracias por toda esta información. De verdad, nos ayuda bastante, tanto a todas las personas que nos acompañan como a los pacientes en las unidades. Toda esta información es vital para contar con calidad de vida. Y este es el trabajo que realiza el Seguro Social, donde ustedes se pueden informar de forma oficial de todo lo que acontece del Seguro Social, de los servicios, de los beneficios, del respaldo financiero, y todo esto es en Ixguate. Por favor, síganos en las redes sociales como Ixguate, en donde le estamos informando constantemente. Muchas gracias, doctora, por su espacio en la agenda para atendernos y por brindarnos esta importante información. Soy Carla Mijangos, esto fue el Podcast Ix Radio. Los esperamos la próxima semana.